La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, junto con el Gobierno de San Miguel de Allende, identificaron 7 colonias en riesgo de COVID-19. Por ello, comenzó la colocación de lonas informativas en estas zonas para informar a la población y mencionarles que no deben bajar la guardia ante la enfermedad. En las lonas se avisa, atención, está usted adentrando a una zona de alto riesgo por COVID-19. Utilice cubrebocas, alcohol en gel, distancia de al menos 2 metros entre cada persona. De preferencia no salga de casa. Si encuentra personas con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, garganta, pérdida de gusto y olfato, acuda a su unidad médica de inmediato. Las zonas donde colocarán al menos 30 lonas informativas son San Rafael, San Martín, la Colonia Guadalupe, Infonavit Malanquín, San Luis Rey, Infonavit La Luz y Palmita de Landeta. Es importante mencionar que el pasado 29 de julio, el presidente Luis Alberto Villarreal García, junto con el doctor Jorge Vidargas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, explicaron que el dar a conocer estos polígonos con mayor número de contagios no es para generar miedo, sino para reforzar la conciencia y el uso responsable de cubrebocas y para cumplir las medidas de prevención desde el lugar y espacios comunes. Por ello, Villarreal García mencionó que la reactivación de la economía no significa que el COVID terminó, pues esta acción implica más estrictas medidas de salud personal y hacia los demás. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.